La pelota que la tiene ahora Francia en 4 minutos Sale desde el fondo con balón dominado Conaté, Conaté va jugando por izquierda Maneja en el fondo, ahora Hernández La tira al número 22 Hernández se apoya, zona defensiva Viene el balón para Varane, va saliendo Con balón dominado el número 4 Recibe la pelota, ahora sobre la banda derecha Dembélé, juega y juega Francia La pelota viene a la colocación Ahora del jugador Conaté Conaté venía entregando por izquierda Mueve el equipo Galo, en la mitad del terreno De juego, se hace dueño, ahora de la pelota Va llegando el círculo central para Varane La tira al número 4, mete hacia delante Atención, buen pase para Griezmann Ataca Francia, se viene Griezmann al área Y rebota Rebota la pelota, busca ahora el disparo Va a salir el arquero, el remate ¡Gol! ¡Hernández! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Francia! ¡Teo Hernández, señores! ¡En 5 minutos de partida! ¡Mejor arranque imposible para el equipo francés! ¡Una pelota que vino por derecha! ¡La puso al medio Griezmann! ¡Una serie de rebotes! ¡Y el balón le quedó servido a Hernández! ¡En la puerta del arco para poner el primero! ¡Francia quiere meterse en la final! ¡Francia quiere ir por el bicampeonato! ¡Hernández adelanta el conjunto galo en 5 minutos! ¡No! ¡Fútbol multimedia! ¡La otra manera de vivir el fútbol! Y el candidato se pone en ventaja El candidato abre el partido ya A los primeros 5 minutos de juego Gran pase para Griezmann Que picó entre líneas de la saga Marroquí que no se mostró segura Después de una serie de rebotes Se la encontró ahí al lateral izquierdo Que estaba en el ataque justamente adentro mismo Del área grande Teo Hernández mandó la pelota A guardar abre el partido Francia Se le complica ahora el trámite al equipo africano Estás escuchando Fútbol multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras En el interior del país Y en Francia De Francia pelota en el área Jugó Mbappé ¡Gol! ¡Gol! De Francia Señores Llegó el segundo El recién ingresado Moguali La manda a guardar Luego de un pase de Mbappé Pase filtrado Sobre la derecha Apareció el hombre Que tiene aproximadamente Cuarenta segundos En la cancha Menos de un minuto Para mandarla a la red Y para poner A Francia Nuevamente En la final De la Copa del Mundo Dos para Francia Cero para Marruecos Lo liquida El conjunto galo Que se va a ir a jugar Por el campeonato Frente a Argentina Fútbol multimedia La otra manera De vivir el fútbol Sí señor Y toda Dembappé Que se sacó En una baldosa Dos jugadores Marroquíes Y pasó la pelota Hizo lo que tenía que hacer Intentó En realidad Intentó rematar El segundo palo Para decir La verdad La pelota rebota En el zaguero Marroquí Y es este Pase involuntario Del zaguero Que le queda Justamente Ahí En los pies Al recientemente Ingresado Al número 12 francés Que ingresaba Por el segundo palo Para empujar De la pelota Y así Asegurar Lo que es La victoria Francesa Que se irá Derechito A la final Ante Argentina El día domingo Tras un muy buen partido De la selección africana Pero que no pudo Empatar el partido En el momento Donde tuvo todo Para hacerlo Francia Se despertó Y en una baldosa Sola Ahí Mbappé Pudo desequilibrar Y encontrar Lo que es Esta jugada Que terminó En el segundo gol De Francia Que ahora sí Liquida Las acciones El señor Colo Muape Ingresó Y colocó El segundo gol Del partido Estás escuchando Fútbol Multimedia Por Montevideo Online Punto com Punto Ui Y la gran cadena De emisoras En el interior Del país Sí De emisoras Y la gran cadena De emisoras De emisoras Inisoras Gracias por ver el video.